Manos que acarician, manos que trabajan duro, manos llenas de sabiduría, manos que nos cuidan, manos responsables, manos que nos unen, son las manos de las mujeres de nuestro país. Sana que sana, momento para reconciliar, reparar, recuperar, reiniciar, reconectar, restaurar, resignificar y retomar la vida. Quiero invitarlos el 8 de marzo a las 8 de la noche por 8 minutos a que me acompañen, prendan el televisor en el canal del Congreso. Vamos a hacer un acto simbólico para transformar la energía de la violencia contra las mujeres y las niñas. Porque a la mujer, ni con el pétalo de una rosa. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Senado de la República, la Casa de la Democracia.